A mí a veces me da la impresión de que en este país no respiramos aire. A mí me da la impresión de que en este país respiramos incienso. ¿Ustedes no que se han metido a una iglesia donde ahí está lleno así de incienso, como salen así todo al trotado? Así se me imagina que andamos en México. En este país tienen haciéndonos las mismas cosas hace muchos años, hace muchos sexenios que yo escucho exactamente las mismas promesas y al final del sexenio exactamente las mismas disculpas. Y también que nos piden a los trabajadores que sean los que carguen con el peso de la crisis. Desde hace muchos sexenios viene pasando exactamente lo mismo. Y la gente en este país está ahí parada, tranquila, tratando de vivir, aferrándose a sus pequeños privilegios. Pero hay unos privilegiados realmente en este país que se están llevando todo. Que cada fin de sexenio se llevan todo. Que saquean al país. Y entonces, sin embargo, la gente viene otra vez las promesas y la gente sigue votando por lo mismo. Es impresionante la capacidad de aguante de este país. A veces yo quisiera agarrar a la gente a cachetadas en la calle para que despertaran. Sin embargo, como no puedo hacerlo, voy a tener que... Hice una canción hace mucho tiempo en que se vienen pasando exactamente las mismas cosas. Y esta canción se llama La Letanía de los Poderosos. Tú tienes la culpa, tú, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Y eres todo para todos y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres, no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. No protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo. No es de quedarte callado, porque yo mando, yo soy el A. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa, puedo golpearlo. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiate a tus estudios, que los rectores caros me saben. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Ni dinero, compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza. La presa también es mía, yo la manejo, la patrocinco. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. ¡Viva el amor y la paz! ¡Vivan las instituciones! Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. ¡Viva el amor y la paz! ¡Vivan las instituciones! Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones.